Una mañana, una mañana linda Como una flor tu corazón al sol le mostrará Una mañana, una mañana linda Como una flor mi corazón a ti se entregará Linda serás cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como una flor mi corazón al sol le mostrará Como una flor mi corazón a ti se entregará La flor mi corazón al sol le mostrará La flor mi corazón al sol le mostrará Linda serás cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como una flor tu corazón al sol le mostrará Que una flor como el amor que siempre te daré 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 Un saludo al sol le mostrará